Música Amigos televidentes, muy buenos días. Amigos, cada vez se habla más de salud integral, de salud holística. Parece que cada vez somos más conscientes de que la salud no se reduce a algo puramente biológico, sino que afecta a toda la persona. La tendencia actual es que todas las intervenciones en el campo de la salud se desarrollen desde una perspectiva holística global e integral. Por ello, la medicina holística es un método de sanación que busca ocuparse del cuerpo, la mente y el alma de la persona mediante terapias tradicionales y complementarias con el objeto de llegar a un estado de salud óptimo en el que se previenen y se tratan las enfermedades. Para este campo de la medicina, la persona es un individuo que enferma por un desequilibrio físico, emocional, espiritual, social y ambiental. ¿Pseudoterapia para algunos? ¿Terapia eficaz para otros? Esto lo veremos el día de hoy en nuestro programa FIVA Mejor con nuestro invitado, el doctor Carlos Patricio Ochoa Valdivieso, médico especialista en acupuntura. Amigos y amigas, bienvenidos. Y pasamos en este momento a ver nuestra nota preparada por producción. No se vayan, sintonícenos. La medicina convencional se ha especializado a lo largo de los siglos en curar, sobre todo curar de manera química y mecánica, obteniendo resultados excelentes. Pero no debemos olvidar que muchas otras terapias y formas de medicina se basan en prevenir y fortalecer el cuerpo para que enferme lo menos posible y sobre todo averiguando qué provoca esa enfermedad para curar el problema desde su raíz. Es cierto que existen especialistas que nos pueden realizar pruebas y análisis para conocer las causas de nuestro mal. Pero quizás por saturación, por tradición, porque así lo demandamos los enfermos, o por comunidad la solución en muchos casos, vuelve a ser curar los síntomas, aliviar los dolores y profundizar para averiguar qué produce ese mal. La medicina holística ofrece una alternativa a este modo de tratar las enfermedades, fijando su interés en las causas reales del malestar. Esta forma alternativa de entender la salud y nuestro cuerpo nos muestra que es posible prevenir y mantener un equilibrio en nuestro cuerpo y mente, que nos ayudará a estar fuertes, hará que nuestros órganos respondan correctamente, podrá prevenir o incluso evitar cualquier enfermedad. Existen muchas alternativas y terapias complementarias, como la color terapia, indiva terapia, homeopatía, reflexología, acupuntura, reiki, homotoxicología y nuestras favoritas, la naturopatía, la aromaterapia y fitoterapia. La eficacia de estas terapias estará inevitablemente ligada a la profesionalidad del especialista, a su experiencia y responsabilidad. Por eso les recomendamos que se informen adecuadamente antes de acudir a un especialista alternativo, y que siempre por encima de todo, hagan caso a nuestro sentido común e intuición a la hora de ponernos en manos de alguien. Sentirse cómodo y seguro es una parte imprescindible para obtener buenos resultados en nuestra técnica. Amigos y amigas, este es vuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Efectivamente, como vimos en esta nota preparada por producción, el tema a tratar el día de hoy es sobre medicina holística, para lo cual hemos invitado al doctor Carlos Patricio Ochoa Valdivieso, médico graduado de doctor en medicina y cirugía por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, médico especializado en acupuntura en el New England School de Estados Unidos. Actualmente se dedica 100% a su práctica privada. Podemos ver en pantalla los teléfonos de la consulta, el 042-283940, su celular el 099-739-2775, así también podemos ver su dirección de correo electrónico. Mi querido Patricio, bienvenido, esta es tu casa. Regresas a los tiempos aquí a la Universidad Católica, la ves totalmente cambiada, nueva y renovada, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias y muy buenos días. Sí, en realidad hace mucho tiempo que no venía a la universidad y se ve como ha florecido. Así es, y siempre serás bienvenido a este tu programa, mi querido Patricio. Bien, comencemos con nuestro tema. ¿Qué se entiende o a qué llamamos, Patricio, medicina holística? Para que nuestros invitados entiendan un poquito mejor sobre el tema. La medicina holística, como tú ya lo dijiste en tu introducción, es una medicina que ve a la persona, al individuo como un todo y que va a tratar de mantener un equilibrio entre su parte física, mental, emocional, espiritual e inclusive pues ambiental, ¿no? Siempre que haya una armonía no solamente interna sino también con el exterior. Básicamente la medicina holística maneja no solamente lo que se puede medir, sino muchos otros parámetros que inciden en la vida del ser humano y que le van a permitir, al mantener un equilibrio, mantenerse libre de enfermedad o curar la enfermedad que esté padeciendo en ese momento. Para muchas personas, hablar de medicina holística, hablar de medicina complementaria o alternativa, piensan que es algo nuevo, cuando esto es algo milenario, es algo ancestral y es como se trataban las enfermedades antes del advenimiento de los fármacos tradicionales a los cuales los médicos estamos acostumbrados a prescribir, ¿no? Y como veíamos en la nota que producción preparó, hay tantas terapias, tantos métodos curativos, tantos métodos amplios en este caso, ¿no?, de los cuales la gente puede escoger o el médico puede seleccionar en un momento dado para tratar algún tipo de dolencia, ¿no? ¿Cuáles son por lo tanto, mi querido Patricio, los objetivos de esta medicina holística? ¿A qué conlleva esto de aquí? El objetivo principal de la medicina holística es llevar a la persona a mantener un equilibrio, un balance entre todos los elementos que forman al ser humano, por así decirlo, ¿verdad? Está obviamente la parte física, que no puede estar separada de la parte emocional, de la parte mental, ¿verdad? De hecho, muchas veces vemos que se dice, no, mire, usted no tiene nada, su problema está en la cabeza, como que eso fuera algo extraño. Sí, puede ser que definitivamente el problema esté en la cabeza y es ahí donde entonces tenemos que trabajar, ver qué es lo que está molestando esa cabeza, qué es lo que está... Algo que se somatiza tal vez. Exacto, qué se somatiza, algo que va a incidir en el funcionamiento general del sistema, cómo está el ambiente que rodea a esta persona, ¿verdad? Cómo está su alimentación, cómo está su, digamos, su actividad también, ¿verdad? Porque tendemos a separar todo, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con lo otro y esto con lo otro y esto con lo otro. O sea, si yo hago ejercicio o no hago ejercicio, realmente eso no me importa. Cuando es, eso es algo equivocado, ¿verdad? Entonces el objetivo de la medicina holística es ver el cuadro general del paciente, ver el cuadro general de la persona, ni siquiera deberíamos tal vez llamarlo paciente, sino de la persona, del individuo, y ver qué parte está sufriendo un desequilibrio y en qué parte debemos entonces nosotros actuar. Entonces el médico en realidad se vuelve no solamente alguien que va a prescribir algo, sino alguien que va a realmente entender y comprender al paciente, va a ver todo su entorno. ¿Aplicas psicología en esto? ¿Aplicas muchas disciplinas al momento tú de manejar a un paciente, a un sujeto, a una persona? Bueno, sí, definitivamente. Y dentro de mi especialidad que es la acupuntura, que yo diría que es la medicina holística por excelencia, porque es una medicina que toma todos estos elementos que hemos dicho para tratar al paciente, ¿verdad? Entonces, de hecho, todo lo que afecta al cosmos, afecta al microcosmos, que es el cuerpo humano. Correcto. Las emociones, inclusive en medicina oriental, en acupuntura, cada órgano maneja una emoción. Y esta emoción, si es que se mantiene por mucho tiempo, puede sacar de balance a este órgano y empezar toda una secuencia de desbalances que van a ir, entre más se mantengan, van a ir sacando más de balance a la persona. Al tú decir que la medicina holística o la acupuntura, como terapia, es la medicina holística por excelencia, ¿dónde nace la medicina holística? ¿Nace en el continente asiático? ¿De dónde viene esta corriente de curación o de sanación? A ver, la medicina holística en sí, podríamos decir que viene desde las épocas de Platón, de Sócrates, ¿verdad? En 1926 hubo alguien que, no recuerdo exactamente el nombre de la persona, que introdujo un poco esta palabra holismo, pero realmente es en los 70's donde tiene esta explosión de la medicina holística, ¿no? Con todas estas nuevas, entre comillas, terapias y medicinas que aparecen para tratar de llenar este vacío que había un poco en la medicina moderna, de irse un poco solamente por la parte sintomática, por lo que puedes medir, por lo que puedes... Entonces se volvió una medicina un poco más agresiva, en la que lo importante era tal vez acabar con los síntomas del paciente, no ver en el todo qué era lo que estaba produciendo este problema. Atribuyes tú que al darse un resurgimiento de esta tendencia de curación en la década de los 70, estamos hablando que eran décadas conflictivas, eran décadas de cambio, 60, 70, se experimentaba mucho, se usaban muchas drogas y esto tal vez de una forma u otra se asocia de alguna forma con esta corriente, con esta corriente, algo tuvo que ver aquello con el resurgimiento, como tú bien dices, de esta medicina holística. Sí, yo pienso que esa corriente de cambio hizo notar este vacío, que faltaba algo realmente para lograr un verdadero estado de salud de la persona. Entonces ahí empiezan pues a... bueno, no empiezan, digamos, la acupuntura no empezó ahí, ¿no? La acupuntura obviamente tiene 2.500 años de antigüedad fácilmente, pero empezó a verse la necesidad de complementar la medicina. Por eso a veces a mí no me gusta usar la palabra medicinas alternativas, sino más bien complementarias. Perfecto. Sin negar en lo absoluto el inmenso valor de la medicina moderna, que pues obviamente... Y la verdadera medicina holística debe incluir a la medicina moderna dentro de este todo. Si hablamos de holismo, hablamos de todo. Entonces, en la medicina holística definitivamente debe el médico pues servirse también de imágenes, de exámenes, para realmente tener un cuadro mucho más completo de lo que se necesita. O sea, no podemos dejar lo tradicional o a lo que venimos nosotros acostumbrados a conocer desde la universidad, complementándolo con lo que tú bien nos dices en este caso, ¿no? Claro, si no puede resultar hasta muy peligroso, ¿no? Correcto. Hasta muy peligroso. Qué interesante todo esto, estimados amigos. Por favor, regresamos luego de estos comerciales. No se vayan. Este es su programa Viva Mejor. 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 Medicina holística es el tema que estamos tratando el día de hoy en nuestro programa Viva Mejor su médico en casa, como nuestro invitado el doctor Patricio Ochoa por favor a nuestros amigos televidentes, cualquier comentario sugerencia, a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir o hacer sus respectivas llamadas Patricio se usa de forma indistinta el término a veces de medicina complementaria alternativa la gente cree que esto es homeopatía y sabemos que la homeopatía es una alternativa de tratamiento dentro de este amplio campo de actuación de la parte médica en este caso definenos un poquito o concentrémonos más bien en definir con exactitud cuáles son los términos correctos que debemos emplear en estos casos sí, claro yo diría que dentro de las medicinas complementarias definitivamente es la acupuntura es definitivamente una medicina complementaria y por qué digo complementaria porque no se opone en nada a la medicina a ningún otro tipo de medicina ¿verdad? ni a la medicina moderna ni a la medicina homeopática ni a ninguna otra medicina la acupuntura es una medicina complementaria más bien la homeopatía sí diría yo que es una medicina alternativa porque no la homeopatía no se lleva bien con el uso de medicamentos alopáticos correcto ¿verdad? porque en la homeopatía lo que se da es una sustancia que va a producir en el individuo lo mismo que lo está quejando mientras que la medicina alopática por lo general trata de suprimir el síntoma ¿verdad? entonces ahí más bien sí diría yo que son alternativas por lo demás diría que hay otras también que tal vez podríamos no llamarlas medicinas porque su campo no es tan tan vasto ni tan completo sino que podríamos llamarlas tal vez terapias complementarias ¿no es cierto? correcto tenemos las las flores de Bach por ejemplo en las que se dan extractos de flores diluidas para que eso produzca en el cuerpo una reacción sobre todo a nivel de emociones ¿no es cierto? tenemos la aromaterapia en que se usa esencias para buscar la sanación del paciente la colorterapia la musicoterapia tenemos terapias de ejercicios como por ejemplo el yoga el tai chi el qi kung entonces yo diría que realmente esas podrían ser complementarias y más bien la homeopatía yo si la consideraría como una medicina alternativa en resumen hablaríamos entonces de una medicina complementaria en el sentido de que esta se complementa a lo que el médico tradicionalmente prescribe ya como una ayuda un auxilio con miras a sanar a prevenir a curar y la alternativa si es el hecho de dejar a un lado lo que tradicionalmente conocemos los médicos por tratar o por experimentar algo nuevo si si es simplemente el uso de principios diferentes ¿no es cierto? entonces si los mezclas vas a probablemente tener un 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 efecto tal vez un efecto yo diría que se anulen los efectos tal vez o tener un efecto nocivo sobre el o sea podría ser hasta cierto punto contraproducente el hecho de mezclar ambos tipos de medicina lo que tú decías la parte homeopática con el otro tipo de medicina que es lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados yo diría más que peligroso lo que harían es probablemente anularse y probablemente la que más se anularía sería la homeopatía porque el medicamento alopático es mucho más fuerte por lo tanto cuando hablamos de medicina holística esta en ningún momento debe oponerse a lo que es la medicina tradicional si yo pienso que no debe oponerse yo creo que debe complementarse y deben ver hasta que lo más claro pienso yo es que el que practica un determinado tipo de medicina sea lo suficientemente profesional y honesto de saber hasta dónde puede llegar correcto verdad no o sea las varitas mágicas no existen si alguien nos 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 ofrece una varita mágica tenemos que alejarnos de ahí porque eso no existe verdad entramos en otro campo exacto entonces simplemente ver y tratar de entre todos los profesionales que tenemos que ver con medicina la forma de trabajar juntos porque la información que una medicina obtiene es a veces muy interesante ver que la otra medicina no la obtiene correcto yo tuve la oportunidad de trabajar en la clínica del dolor y el estrés en Boston en donde se veía pacientes crónicos en donde los recibía un médico un acupunturista un psicólogo un especialista en meditación y un nutricionista y se lograba realmente resultados muy interesantes al final del día nos reuníamos y se veía como oye pero esto no me dijo mi paciente si porque no se lo preguntaste entonces se lograba cuadros mucho más completos así es como se debería trabajar entre todas las medicinas ver finalmente lo importante es que el paciente esté mejor claro lograr la satisfacción plena del paciente lo que un campo no ofrece lo ofrece el otro de ahí el término complementario queridos amigos que interesante lo que estamos tratando el día de hoy al parecer hay una llamada buenos días buenos días doctor Loaiza felicitaciones por el programa muchas gracias gracias muy interesante es que mi pregunta es la siguiente mire yo tengo artrosis cervical ya me han tomado una tomografía me han diagnosticado la artrosis la cabeza la tengo bien felizmente he estado en varias sesiones de fisioterapia pero no ha dado resultado ahora yo quisiera saber si este dolor del cuello que hasta me fluye la cabeza me lo podría quitar la acupuntura aunque yo sé que la artrosis no tiene remedio pero por lo menos que me quite los dolores porque son molestosos ya claro y le advierto que soy de la tercera edad tengo 75 años para ubicarlo mejor muchas gracias gracias a usted por su llamada estimada televidente patricio que nos puedes decir al respecto la acupuntura ayuda muchísimo en los casos de artrosis y definitivamente para los casos de artrosis cervical sirve muchísimo obviamente la artrosis no la vamos a poder corregir porque ya es un problema degenerativo lo importante es que los tejidos blandos el resto de tejidos mejoren y estén en óptima en óptimo estado mejoramos la microcirculación mejoramos la oxigenación hacemos pues que los tejidos eliminen toxinas y reconectamos ciertos ciertos niveles que están bloqueados que están en interferencia ¿verdad? por este dolor ya crónico entonces es muy importante ahí cortar estos campos de interferencia y permitir que haya un flujo normal de información esta información va a permitir al cuerpo repararse hasta donde le sea posible entonces la artrosis no la podemos resolver es algo degenerativo pero hacer que se sienta mejor definitivamente calidad de vida que es lo importante en este caso disminuir su dolor mejorar su movilidad eso si se puede lograr correcto corrígeme en algo alguna vez un profesor en la universidad nos contaba y nos decía él también aplica algo de medicina holística siendo el clínico que en nuestro cuerpo así como tenemos vasos sanguíneos así como tenemos nervios tenemos en fin una serie de estructuras ligamentos tendones en el cuerpo también existen ductos de energía ¿ya? y que cuando estos ductos energéticos tú hablabas de campos de transferencia y se me vino a la cabeza esto justamente que cuando estos ductos que llevan la energía que el cuerpo necesita habitualmente se bloquean es ahí donde entra la acupuntura al desbloqueo de estos campos o de estos ductos energéticos para generar el alivio que la persona justamente espera ¿qué me dices de esto de aquí? si definitivamente esos son los meridianos de la acupuntura ¿verdad? este es un sistema es un sistema aparentemente un sistema primitivo de información del cuerpo que no no ha podido ser encontrado digamos no ha podido ser medido el tema es que no no algo algo no es que no exista porque no se lo pueda medir o porque no se lo pueda demostrar digamos la radioactividad ha existido siempre pero hasta que el contador Geiger no se inventó no se lo podía medir pero no es que no existía entonces sí definitivamente estos 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 meridianos forman una red muy completa de información en el cuerpo ¿verdad? información que nos va a decir qué zona está en exceso qué zona está en deficiencia perdón y que va a permitirle al acupuntor mediante la activación de estos puntos desbloquearlos de manera que la zona que está en deficiencia reciba esa energía o la zona que está en exceso desfogue esa energía es un es una trama muy compleja y muy completa en donde no muchas perdón muchas personas piensan que cuando uno activa un punto de acupuntura está pinchando un nervio correcto es totalmente falso es un accidente pinchar un nervio nadie aguantaría 20 minutos una aguja puesta en un nervio alguna vez un dentista a uno le ha tocado un nervio y es algo muy doloroso no esto es anatómicamente realmente no hay no se encuentra nada pero eléctricamente sí se pueden encontrar estos puntos de acupuntura y son zonas de bajísima resistencia se los puede encontrar con un equipo con un aparato que mida la resistencia eléctrica no es cierto entonces tenemos por decir puntos que están en el pie y no sirven para tratar un dolor de cabeza o o regular el hígado o o lo mismo en las manos o en todo el cuerpo es una es una red muy muy completa por donde fluye esta energía que los orientales llaman ki correcto verdad que es una energía de una bipolaridad del yin y del yang está esto siempre involucrado o sea una energía buena o una energía mala no 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 es ni bueno ni malo correcto es como decir un polo positivo y un polo negativo luz oscuridad actividad quietud es como decir en términos de medicina moderna el simpático y el parasimpático correcto el uno hace un efecto y el otro hace el efecto adverso exactamente o inverso entonces eso es lo que hacen los puntos de acumuntura estimular la propia reparación del cuerpo optimizar los propios sistemas de control verdad básicamente activar la homeostasis del cuerpo que está funcionando todo el tiempo verdad así es que interesante todo esto amigos concretemos por favor cuando se habla de medicina holística estamos hablando de una medicina complementaria que en ningún momento se está oponiendo a la medicina tradicional no tengamos miedo esto no es algo que esté apartado de lo que realmente puede ser servir sanar curar tratar esto es algo que está a disposición de todos tiene que eso sí ser un médico con experiencia un médico especializado en el tema que aborde y trate a estas personas con esto y más vamos a regresar después de los siguientes comerciales no se vayan no se vayan amigos este es el programa Viva Mejor transmitido desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nuestro invitado el doctor Patricio Ochoa tratando el tema de medicina holística mi estimado Patricio bueno en el bloque anterior estuvimos hablando acerca de las alternativas de tratamiento que existen el hecho de que este tipo de terapia no se opone en lo absoluto con lo que tradicionalmente el médico está acostumbrado a prescribir dinos también y esto es importante creo yo cualquier persona puede tratarse con este tipo de terapias la medicina holística se aplica a todos los grupos de etarios si definitivamente cualquier persona puede aplicarse medicina holística y justamente para poder mantener un estado de salud verdad entre menos tengamos que llegar a la aplicación o la utilización de medicamentos fuertes o de ya intervenciones quirúrgicas va a ser mejor esto de aquí nos va a permitir mantener un estado de salud sin tener que llegar a enfermarnos y necesitar ya medicina más fuerte por así decirlo ¿no es cierto? entonces si para los niños por ejemplo es excelente porque casi todas son terapias que no van a significar un dolor para el niño por ejemplo ¿no es cierto? lo mismo para las personas mayores teniendo siempre cuidado de que tanto en los niños como en las personas ya de la tercera edad es importante ver su estado de 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 energía digamos ¿verdad? y no hacer terapias fuertes cuando el paciente está un poco debilitado ¿no es cierto? sino más bien primero tonificar para luego sí poder ya aplicar la terapia ya en una forma más segura más segura exactamente por lo tanto hablas de contraindicaciones ¿qué contraindicaciones específicamente tendremos que tomar en cuenta al momento de aplicar o el hecho de no poder aplicar este tipo de medicina? a ver yo diría que lo más importante es llegar primero a un buen diagnóstico ¿verdad? una vez que se tiene un buen diagnóstico se puede ver qué es lo que se puede utilizar si tenemos un paciente que tenga un marcapasos por ejemplo no debemos utilizar nada que tenga corriente eléctrica así es ¿verdad? si tenemos un paciente que está con corticosteroides por ejemplo ¿verdad? tenemos que saber que la acupuntura por ejemplo va a tener un efecto menor es como que se bloquea una parte de la acción de la acupuntura con el corticoide ¿no es cierto? yo diría que fuera de eso conocer también a qué productos puede ser alérgico el paciente esto es bien importante porque muchas veces se dice es natural es natural no hay problema sea natural no significa que el paciente no pueda ser alérgico alérgico a una hierba alérgico a una esencia entonces también conviene primero estar seguros de que el paciente no vaya a tener una reacción a la sustancia que se va a usar ¿no es cierto? o sea el hecho de que el medicamento sea natural por más que este lo sea no está exento de efectos secundarios de efectos colaterales exacto no está exento entonces eso hay que tener eso hay que tenerlo muy presente y también otra cosa que hay que tener presente que no es mala pero que es importante es saber que pueden haber lo que se llaman crisis curativas es decir uno da una medicina o uno aplica una terapia y el paciente inicialmente se siente mal se siente peor esto se llama crisis curativa o efecto paradójico lo cual nos indica que el cuerpo está teniendo un cambio que está lo más probablemente eliminando toxinas está reequilibrándose y esas toxinas que salen al medio van al principio a producirle esa reacción que no es mala repito pero si conviene advertírselo al paciente para que no se preocupe correcto porque muchas veces el paciente puede pensar que la medicina en este caso ha sido contraproducente y va a tomar esto como una burla lo va a rechazar y obviamente uno puede ser objeto hasta de burla o de mofa profesionalmente hablando entonces es importante amigos y amigas tomar en cuenta todos estos datos que el doctor Ochoa con mucha claridad nos está indicando en nuestro programa repito el tema tratar medicina holística que te parece mi querido Patricio y claro que más que la medicina holística no va a estar esto exento de mitos realidades creencias muchos piensan muchos ven esto como brujería cuando no lo es así entonces que te parece si a continuación vamos revisando ciertos mitos y realidades sobre el tema producción si nos pueden por favor ayudar con el primer mito les agradecería dice así duele la acupuntura sale sangre con la acupuntura que nos dices al respecto si te he encantado la acupuntura en realidad no duele va a depender bastante también de la técnica que use el acupuntor pero una técnica correcta no debe doler no debe doler lo que se obtiene es una vez que se ha introducido la aguja que no tiene no es profunda puede a los 5 o 8 milímetros ya es suficiente no se va a inyectar nada con la aguja aparte son agujas muy finas luego se va a manipular la aguja se le va a hacer una pequeña rotación a la aguja y el paciente lo que va a sentir es como un adormecimiento local o un ardor o una o una corriente no no debe sentir un dolor si un punto queda doliendo no está bien se aplicó mal tal vez se aplicó mal o hay que simplemente reorientarlo un poquito pero una de las cosas que la acupuntura por ejemplo debe dar es relajación si alguien está con algo que le está doliendo es imposible que se relaje entonces luego del primer estímulo inicial de la aguja ya el paciente no debe sentir absolutamente ningún dolor en cuanto a la sangre tampoco debería sangrar el punto de acupuntura ¿verdad? porque la aguja que se usa como repito es muy fina y no es profunda en ocasiones si puede salir un poquito de sangre en cuyo caso hay que dejar de hecho que sangre un poquito para luego taparlo ¿por qué? porque se dice que si un punto sangre es porque ha estado en exceso entonces el punto elimina su exceso con esas dos, tres gotitas de sangre y luego se tapan ¿verdad? ver moretones y cosas después de un tratamiento de acupuntura es porque esto no ha sido bien realizado ¿no es cierto? aclarnos un poquito tal vez nos quedó claro cuando hablas de exceso ¿a qué te estás refiriendo concretamente? sí el 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 principal base sobre la que se mueve la acupuntura es justamente sobre este yin y el yang ¿verdad? el y eso puede eso puede producirse un exceso o una deficiencia ¿no es cierto? entonces tenemos terapias en las que por ejemplo hay un exceso de sangre en una zona es como que como que esa zona está está congestionada de sangre entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacer que esa sangre fluya liberar esa sangre correcto es alguna de esas por ejemplo las ventosas hacen eso ¿no es cierto? sacan la congestión del punto en el que se aplican en la antigüedad por ejemplo las sangrías que se efectuaban definitivamente tenían ese propósito tenían ese propósito el sacar el drenar una congestión el problema es que luego pasó a hacerse sangrías a todo el mundo y entonces se terminaba debilitando demasiado al paciente toma también en cuenta que en esa época no habían las medidas de asepsia exactamente que eso pues generaba o llevaba a complicaciones como septicemias infecciones pues que terminaban matando a la persona correcto el principal el principal justamente el principal efecto de la acupuntura es drenar excesos y tonificar deficiencias mediante la aplicación de los puntos de acupuntura de hecho hay técnicas con la aguja para dispersar y para tonificar ¿se puede tratar todo tipo de enfermedad con acupuntura? sí se puede tratar todo tipo de enfermedad con acupuntura no se puede curar todo tipo de enfermedad con acupuntura pero prácticamente para todo tipo de enfermedad el paciente va a sentir un beneficio un bienestar con la acupuntura te preguntaba esto porque cuando estábamos con los comerciales en interno tú me hablabas de una paciente que estás viendo en estos momentos aquejada de un cáncer a la cual le estás justamente tú haciendo tratamiento paliativo en este caso así es o sea hablamos de que la medicina holística es curativa paliativa también en algunos casos así es definitivamente a los pacientes con cáncer y con cáncer terminal les va muy bien la acupuntura porque mejora su estado general los relaja en muchos casos también logramos disminuir el efecto de cierto tipo de quimioterapias no cierto y sobre todo se le da al paciente un estado de bienestar general correcto correcto muy interesante todo esto queridos amigos vamos con el siguiente mito por favor creo que esto ya lo hemos tratado de una forma u otra estimado patricio ¿no? ¿hay que estar enfermo para hacerse acupuntura? no 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 en lo absoluto la acupuntura diría yo que es una de las mejores medicinas preventivas que hay porque justamente lo que hace es optimizar todos los sistemas de control de reparación y de regulación del cuerpo entonces si nos hacemos un tratamiento de balance general periódicamente nuestra salud va a mantenerse mejor y va a ser capaz de enfrentar los 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 ataques digamos externos ¿verdad? mejorando la inmunidad mejorando la respiración mejorando la eliminación de toxinas que es justamente lo que digamos el estrés hace ¿verdad? el estrés justamente lo que hace es bloquear todos nuestros sistemas y el estrés no lo podemos quitar porque es externo pero si podemos hacer que el cuerpo procese ese estrés que no que no se bloquee con ese estrés y esté el cuerpo mucho más en capacidad de mantenerse sano correcto muy bien mi querido Patricio vamos con el siguiente mito por favor si nos ayuda producción esto también ya lo hemos hablado ¿no? la acupuntura sirve solo para tratar el dolor creo que no 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 la acupuntura definitivamente es un arma maravillosa para tratar el dolor agudo y crónico pero no sirve para tratar cualquier enfermedad porque básicamente en cualquier enfermedad entra el proceso de la homeostasis ¿verdad? el cuerpo está resolviendo miles de problemas sin que ni siquiera nos demos cuenta nosotros creemos que no pasa nada pero no hay instante hay una batalla interna todo el tiempo así es ¿verdad? entonces justamente al optimizar ese sistema de reparación que por algún motivo se ha bloqueado estamos pudiendo tener efectos sobre cualquier enfermedad perfecto queridos amigos y amigas por favor no se vayan no se muevan de sus asientos este programa muy interesante sobre medicina holística continuará después de los siguientes mensajes comerciales ¡Gracias! Amigos y amigas este es vuestro programa Viva Mejor su médico en casa con el doctor Patricio Ochoa hablando sobre medicina holística mi estimado Patricio en el receso tú me hablabas y me decías de que cuando se refiere a acupuntura no solamente debemos pensar en agujas ¿cómo se aplica o qué otras alternativas dentro de la acupuntura existen? sí la acupuntura no solo se aplica actualmente con agujas se aplica también con láser el láser es un excelente método para aplicar y poner a funcionar los puntos de acupuntura tenemos terapia electromagnética en la que se utilizan pequeños imanes a los que se les pasa una ligera cantidad de corriente tenemos la moxibustión que es una hierba con la que se calientan los puntos de acupuntura ¿verdad? entonces en los niños se utiliza masaje o instrumentos más para mover el meridiano más que los puntos correcto entonces todos esos son métodos con los cuales se puede activar los puntos de acupuntura no solo con agujas ah ya eso es muy interesante porque la gente solamente piensa es en agujas así es y a veces la gente rehúye porque temen por el dolor y por todo lo que ya hemos conversado y hemos visto así es ya que topas el tema niños ¿qué enfermedades en niños se deben manejar en el campo de la medicina holística? mira yo te diría que casi todas las enfermedades de los niños se pueden manejar en niños muy pequeños hay que tener un poquito más de cuidado y el uso pues de hierbas o sustancias por muy homoepáticas que sean debe ser realizada con mucho cuidado y por un profesional realmente capacitado ¿no es cierto? en acupuntura en niños muy chiquitos se utiliza más bien masaje a nivel de los meridianos no tanto la activación de los puntos porque es como que todavía no están establecidos y usar agujas obviamente se vuelve difícil ¿no? correcto ¿el embarazo? en el embarazo definitivamente se puede usar acupuntura y yo he tenido pacientes migrañosas por ejemplo que han podido pasar su embarazo solamente manteniéndose cuidándose de los dolores con tratamientos de acupuntura y diferentes tipos de dolores en los que la embarazada no puede usar analgésicos o desinflamatorios la acupuntura funciona muy bien eso sí hay que saber que hay puntos de acupuntura que están contraindicados en el embarazo y no usar esos puntos de ninguna manera pero esos puntos están bien establecidos y el médico que conozca eso pues no los usará por lo demás la acupuntura es fabulosa para esos puntos podrían conllevar alguna complicación en el embarazo sí porque casi todos son puntos que van a promover el parto entonces son puntos que cuando ya llegamos al final del embarazo los podemos usar para acelerar un parto o sea que tú podrías si no sabes aplicar esto y lo haces en los primeros meses o semanas de gestación inducir un aborto claro claro correcto qué interesante todo esto mis estimados estimados amigos Patricio podrías en esta última parte del programa darnos algunas recomendaciones para que los televidentes tengan un poquito más claro el tema que hemos tratado hoy sí mi primera recomendación en cuanto a esto de la medicina holística es decir que el principal actor de la salud es el propio paciente porque nos hemos vuelto muy cómodos entonces por eso es que muchas veces lo que queremos es que el médico nos recete y nos cure yo no hago nada yo no estoy dispuesto a cambiar de vida no estoy dispuesto a cambiar de dieta no estoy dispuesto a dejar de fumar no estoy dispuesto a hacer ejercicio entonces es muy importante la predisposición la predisposición del paciente a ser parte de su sanación ¿verdad? entonces con eso ya lo siguiente es buscar un profesional capacitado ¿no? huir de las varitas mágicas correcto y darse un tiempo para la sanación no simplemente cinco minutos diez minutos que voy me recetan y listo y si no pues finalmente ya el médico no sirve no son procesos que muchas veces o sea no es algo de la noche a la mañana no hay que tener paciencia hay que tener paciencia el autocuidado también es importante como tú bien lo dices el hecho de la predisposición el estar el ser positivos frente a una terapia aplicada en este caso ¿no? así es que interesante todo esto con respecto también a la parte de las de los efectos colaterales o adversos ¿qué hacer cuando estos se presentan? o sea llamar inmediatamente al médico que ha implementado el procedimiento ¿cómo deben las personas actuar ante esto? o más bien ¿qué es lo más frecuente que tú has visto en tu experiencia como reacción adversa a un tratamiento en particular? acupuntura en este caso bueno con la acupuntura hay que tener siempre un poquito de cuidado que hay pacientes que pueden desmayarse ¿verdad? por eso conviene tratar siempre al paciente acostado y siempre estar en constante contacto con el paciente como se siente a veces cuando se produce un desbloqueo brusco de una zona que ha estado muy bloqueada por un tiempo es como que abres una válvula de presión y el paciente puede tener esa sensación como de que se va a desmayar y de hecho a veces desmayarse por eso es importante que el paciente esté acostado cómodo abrigado ¿no es cierto? y que sea un paciente que haya que haya comido ¿no es cierto? que ven un paciente que no haya desayunado por ejemplo siempre tener un paciente en el mejor estado posible ya que hablas de desmayo alguna vez me tocó presenciar a una paciente que mientras se le aplicaba acupuntura para un problema osteomuscular comenzó a vomitar y se vino en vómito un vómito severo en este caso ¿será por ese desbloqueo abrupto que tú hablas? claro puede haber sido por eso puede haber sido una baja una baja brusca depresión ¿no es cierto? que produjo este esta reacción y ya de reacciones que se producen en casa si el paciente debe inmediatamente llamar al médico y el médico debe siempre advertir que estas cosas pueden suceder eso es importante ¿no? y que el paciente llame para que el paciente sepa que si lo que está sucediendo si tiene que ver con lo que uno hizo o es una cosa ajena al tratamiento y que pues debe ser debe ser revisada en tu experiencia te ha tocado manejar conjuntamente esto con otras especialidades médicas o sea nunca ha habido o has tenido choques en algún momento con colegas que tal vez se opongan un poco a esto pero sin embargo el paciente es consciente y abierto a ser tratado con este tipo de medicina no felizmente no no he tenido problemas no he tenido problemas siempre se han manejado las cosas de una manera clara con el paciente y cuando hay algún paciente por ejemplo que me llaman para que lo vaya a tratar a alguna clínica yo siempre pido la autorización del médico tratante del médico de cabecera exacto uno tiene que ser muy respetuoso de si un paciente está dentro está a cuidado de otro profesional de saber que a ver mire estos medicamentos que usted está tomando manténgalos o pregúntele a su otro doctor si puede seguir tomando yo le recomendaría bajarlos o irlo suprimiendo poco a poco pero siempre con mucho respeto a lo que otro profesional esté haciendo respeto y ante todo también comunicación y comunicación exactamente esto es importante amigos y amigas creo que este tema mi estimado Patricio da lugar para un segundo programa ojalá podamos hacerlo en un corto plazo porque el tema es muy amplio y como ustedes se pueden dar cuenta estimados amigos esto es algo que no se opone en lo absoluto a la medicina tradicional a lo que estamos acostumbrados los médicos a ver la parte biológica en este caso de las personas así que amigos y amigas les agradecemos mucho por vuestra atención nos estamos viendo hasta un nuevo programa este es su amigo tras las cámaras el doctor Ricardo Loaiza quien se despide de ustedes y hasta un nuevo Viva Mejor su médico en casa muchas gracias Viva Mejor Viva Mejor